Acá estoy, Lagarto, Colón y General Paz. En este momento comenzó a encolumnarse gente de la izquierda, frente de izquierda del MST, que estaban en el puente Maipú. Tenemos que decir que a esta hora, Lagarto, están despejados todos los puentes de Córdoba. En el ingreso al centro se puede hacer de manera normal. Eso por un lado. Tenemos que mencionar que aquí, en Avenida General Paz, el paso de los autos particulares es normal por media calzada. Recién lo mostrábamos. Giramos un poco y mostramos hacia la zona del patio Olmos, donde recién mostrábamos que se estaba armando el escenario. Me confirmaba recién gente de la policía que han permitido el paso por media calzada en ese sector. Cuando nosotros salimos en el saludo, estaba cortado por completo. Bueno, ahora están pudiendo pasar por ese sector. Esto será hasta tanto. Aquí se reúnan todos los gremios que van a marchar hasta el acto central que se va a realizar allí, donde va a estar la presencia de, entre otros, Mauricio Zayén, líder de la CGT Rodríguez Peña, aquí en Córdoba, Lagarto.